Hola guapas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un outfit y os voy a enseñar pues cómo es Primero, pues no sé si recordaréis del vídeo de las rebajas esta camiseta ¿vale? que es así de manga corta anchita, bastante cómoda y que bueno, he llevado hoy así para una vueltecilla y eso ¿vale? y es muy cómoda, esta era de de Stradivarius de Stradivarius, 4 euros en la rebaja después encima llevo esta chaquetita que es esa de Shana que me costó 10 euros ahora también de rebajas que es súper larga como veis zona, pues hasta donde llega llega hasta aquí está muy bien porque me pasa casi los casi de los shorts ¿vale? y llevo esas medias de blanco que compré con estos detallitos así en medio dorado muy bonitas y de calzado llevo estas botas son unas botas normales, planas, corrientes que compré en blanco pero la temporada pasada ya el reloj pero me lo he quitado porque ya estoy por casa y bueno eso pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo que ya está listo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.